La agrupación de expresos políticos repudió tajantemente el atentado que afectó durante la jornada de ayer al edificio de los Derechos Humanos, sitio de memoria ubicado en Colón 636, y que producto de un incendio intencional terminó totalmente destruido en su interior, quedando solamente en pie la estructura de hormigón y ladrillo correspondiente a su fachada. El presidente de la agrupación dijo que lamentablemente el edificio ha sido abandonado por las autoridades, puesto que hay proyectos y dineros comprometidos. Hay dineros comprometidos, hay dineros pagados por el gobierno regional, aquí hubo una inversión de 180 millones para hacer todo el levantamiento que hizo el arquitecto Miguel Laoner, para llegar a construir este proyecto de Museo de la Memoria y Casa de los Derechos Humanos, o sea, para nosotros esta es una política pública ya definida. En virtud de lo ocurrido se solicitó a la Secretaria General Ministerial de Bienes Nacionales emprender los trámites que permitan esclarecer el origen del siniestro, y en caso de exigir responsabilidades a terceros proceder a la acción legal y judiciales pertinentes, junto con garantizar la conservación de la fachada y recuperar este sitio. Esperamos, cierto, que las autoridades actuales resguarden este patrimonio y no ocurra lo que ha ocurrido con otros lugares que al tiro entran a demoler. Aquí tiene que haber una preocupación y dar las certezas a las agrupaciones de que lo que ocurra, primero que nada, va a pasar con la participación y la concurrencia de las distintas agrupaciones de derechos humanos. La gravedad de lo acontecido dejó en evidencia la vulnerabilidad en que se encuentra este Monumento Nacional. Paralelamente, la agrupación de hijos y nietos por la memoria se preparan para presentar una acarilla contra quienes resulten responsables de este hecho.